y venga tíos, hemos ido al coche a por la cámara y ahora vamos a continuar que me falta nada, una serie, un kilómetro más o menos muy poca cosa la que estamos haciendo desde aquí vamos a hacerla desde abajo un poco y ya está porque quería acabarlas y luego hacer el comentario de el consejillo del mundo trail pero es que no me da tiempo digo pues nada grabamos el consejillo venga ya está grabamos el consejillo corriendo corriendo la sesión me quedan 700 metros para hacer los 20 30 positivos para hacer los 800 y más o menos es un 2 en 1 muy light muy flojito y ya está vamos a vernos, he estado en la serie esa vamos a hacerlo en esta zona que es un poco más bonita bueno venga hoy que sale más a cuenta desdoblar tirada larga o mantenerla o mantenerla a la distancia original ¿no? bueno tenéis que ver la distancia de la carrera si la distancia de la carrera es de por ejemplo 42 maratón y la tirada larga la tenéis que hacer de 42 por ejemplo o de 30 y algo sale mejor sale mejor totalmente mantenerla original porque os vais a ahorrar kilómetros si tú por ejemplo ahora andaremos esto si tú por ejemplo tienes que ya digo te vas a enfrentar a 42 en carrera y te quedas en por ejemplo 20 y 20 no vas realmente preparado o preparada no vas hay que decirlo así de claro crudo y real con 20 K para tirar a 42 no es suficiente que la puedes hacer pero no es lo suyo tendrías que irte a 30 28 que son 2 tercios por ahí sería el mínimo así no tocaríamos el muro quedaremos en puertas del muro sin saltarlo luego tendrías problemas en la en la tirada de que tendrías problemas a lo mejor de calambres o la energía no te fluiría bien de grasa corporal porque no lo has entrenado mi consejo mejor que sepa al hacer la original os vais a ahorrar kilómetros os vais a ahorrar kilómetros realmente porque haréis 30 kilómetros por ejemplo si la tirada larga la vais a hacer de 30 haréis 30 el sábado y el domingo descansáis como unos señores o señoras tenéis fiesta en cambio si la de 30 la vais a doblar en 2 de 15 os vais a quedar muy justos y encima no vas a descansar el domingo como sería equivalente podríais subir un poco para que no sea tan corto imitar una de 30 con 2 de 15 no sale por donde lo miren no sale no sale bien no es no es entreno equivalente entonces yo ahí pues intentaría subirla por ejemplo a 20 2 de 20 para imitar una de 30 bueno son 2 tercios 30 dividido entre 3 10 por 2 20 tendríais que hacer 2 de 20 y imitaríais una de 30 bueno ahí está razonable pero si hicierais la mitad es demasiado corto ya lo digo es así vais a gastar más kilómetros no vais a descansar encima el domingo si lo hacéis el sábado y domingo no voy a poder descansar es que no sale rentable por ninguna parte como veáis ya digo yo mi consejo es ese si por ejemplo tú dices yo normalmente hago una tirada larga de 30 pero luego la carrera va a ser de 30 pues hombre pues sí que quizás no hay tanto tanto desperdicio porque yo que sé te quedas en 20 o en 18 luego te enfrentas a 30 bueno pero porque las carreras más cortas pero yo digo si la carrera es larga por ejemplo una carrera de 60 carrera de 60 y la larga me toca de 42 y la hace de 21 y 21 no vas por ninguna parte preparado para 60 por ninguna parte es así de real así de claro ya está ya digo yo creo que no no es a la cuenta porque vas a gastar más tiempo más kilómetros más horas de trabajo y no vas a poder encima descansar el domingo por lo tanto el lunes tendrás que descansar o sea si tú por ejemplo haces 20 y 20 20 sábado o 20 domingo el lunes no vas a correr porque se supone que haces 20 porque no puedes hacer 30 o 40 porque no te lo digamos tu cuerpo no va bien en esa distancia más alta entonces se supone que el lunes descansas en cambio si tú fuerzas un poquito y la tirada larga haces una solo el sábado por ejemplo como decimos 20 y pico 30 lo que se pueda hacer pues vale ese día lo pasarás un poco peor pero el domingo descansarás y recuperarás y el lunes puedes entrenar si no pues el martes pero ya me entendéis que sale más a cuenta si es por no gastar gastar menos kilómetros y menos tiempo no la desdobléis así de claro ahora si si realmente dice hostia es que no tengo tiempo el sábado no tengo tiempo el domingo a hacer una larga todo va a hacerlo bueno pues cuando no hay más razón cuando no hay más remedio pues se hace pero yo digo mi conseguidio es ese bueno lo dejo aquí que no sea un vídeo muy largo para mundo trail y voy a seguir ya estoy acabando en una sesión muy tranquilita juntos en una serie de cuestas montañas más cuestas y ya está venga hasta luego chau 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 chau